Día viernes aquí en el River Camp y por supuesto en mi canal de YouTube como siempre en una semana tan especial tratamos de estar en el día a día de un equipo que va por todo y que obviamente quiere tener un gran fin de semana y un hermoso domingo en el Estadio Monumental. Por eso ahora es nada más de lo que será la concentración, de lo que será el toque final de Martín de Michelis de cara a lo que también vamos a vivir el próximo domingo contra Boca. Tenemos un par de cuestiones para desarrollar y tienen que ver primero en algo que no hablamos todavía. Cómo cayó el arbitraje de Herrera para el partido el próximo domingo aquí por Tazadentro, después de cómo imagina el técnico de River la chance de sorprender o no a Boca pensando obviamente en la conformación del equipo y especialmente cómo están los lesionados de este plantel. Hay grandes noticias para compartir porque obviamente en esta semana tan especial todos quieren estar. Así que a continuación vamos a arrancar uno por uno. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que con Darío Herrera por ahora River no tuvo la suerte de hacer goles en los superclásicos en donde Herrera lo dirigió. La verdad que el antecedente no es tan bueno. Recuerdo que la última vez que Herrera dirigió un superclásico fue en la Bombonera, en el torneo anterior. Y bueno, entre otras cosas, Rodrigo Aliendro salió en camilla, en ambulancia, lo tuvieron que internar después de un paso que le dio Varela y no pasó nada. También vuelve a decir que hasta el propio Federico Berigoy en su momento dijo que el arbitraje fue todo lo correcto que tenía que haber sido. Los jugadores de Boca subidos al alambrado cuando en cualquier otra circunstancia le ponen tarjeta amarilla. En muchos casos en ese equipo, en ese momento eran para la expulsión y bueno, supuestamente porque dijo Berigoy que era sentido común, en este caso Herrera no terminó amonestando. O sea, yo muchas veces, sin ser peyorativo con la actuación de los árbitros, porque no es fácil ser árbitro en el fútbol argentino y yo creo que debieran estar los mejores, me parece que Herrera es el de más expertos de todos los que se nombraban, pero sí también es cierto que River va a tener que sacarse de encima ese desafío de hacer goles, y no solamente por el último antecedente en la Bombonera, sino por los anteriores también. Seguramente es mirado tal y como imaginamos de la misma manera que cualquier futbolista, el árbitro del partido, que esperemos estar a la altura y que esperemos que en este caso pueda tener River la posibilidad de gritar un gol con Herrera como árbitro. Esto sí a mí me llama un poco la atención y lo quiero decir antes, porque también en la previa al partido hablamos de Hostos Hitch, y después terminó pasando lo que pasó. Así que me parece que siempre está bueno hablar antes, ojalá que River no necesite de una cuestión para definir el partido, que lo pueda definir por su fútbol y que lo pueda definir siempre por ser mejor que el rival, tal como pasa habitualmente, es como que River tiene que jugar muy bien y tiene que sobreponerse un montón de cosas para ganar los partidos. Bueno, en este caso ojalá que en el Superclásico no sea la excepción, pero bueno, hablando de detalles, no está mal recordar justamente esta estadística que a mí me llamó la atención y que seguramente portas adentro también. Hay una cuestión no menor que tiene que ver con la información que venimos recabando en las últimas horas. La verdad es que si me preguntan a mí, bueno, ayer de hecho lo hablábamos y decíamos que lo más cercano a la realidad que puede hacer de Michelli pensando en el partido del domingo es repetir prácticamente todo lo que el mente tiene. Ahora también es cierto que el técnico de River muchas veces potencia a su equipo en función de las debilidades del rival. Yo no descarto, por el nombre que me tiraron últimamente, que Pablo Solari esté por lo menos pensado como una variante para jugar como titular el partido del próximo domingo. Te ataca por afuera, juega con otra punta, obviamente que para eso hay que resignar un volante y ahí ya el problema lo va a tener el técnico, pero a mí no me descartan que Pablo Solari pueda ser un jugador a tener en cuenta de arranque en el partido contra Boca, teniendo en cuenta que del otro lado está Barco, que ataca mucho por el sector de Boca, que tenés al víncula que también por el sector izquierdo del ataque, es un jugador que está picante, perdón, Villa, no a víncula, a víncula va por la derecha, y que la verdad es que tenés algunas variantes en el equipo de River que puedan obligar a un mejor ataque y a una mejor contención por parte del rival. No me lo descartan, después obviamente le quiero preguntar a ustedes si les parece bien este cambio, y la verdad es que por decantación yo me pongo a pensar, ¿cuál podría ser el volante que sale si es que entra Solari? A Barco no creo que lo saque, porque Ezequiel la verdad es que es un jugador picante para esta clase de partidos, interesante para el mano a mano y se va a necesitar. Nacho es el cerebro futbolístico de este equipo, el doble cinco no creo que se toque, bueno, me queda de la cruz. ¿Saldrá de la cruz para la entrada de Solari? Esa quizás es una incógnita que me parece que se va a develar sobre la previa al partido para ver si River ataca con dos puntas o juega con cinco volantes. Eso para empezar. Las otras buenas noticias tienen que ver con la recuperación ya total y definitiva de Pablo Díaz y Emanuel Mamana. Es más, en la concentración seguramente van a haber muchos futbolistas a ser tenidos en cuenta, porque aquí están todos a disposición, nadie se quiere bajar de la pelea por ser parte del equipo pensando en el partido del próximo domingo, así que seguramente va a haber una lista de concentrados más que importante, multitudinaria diría yo, para jugar el partido contra Boca. ¿Esto incluye a Kranewitter? No me lo descartan. El colo está cada vez mejor, tiene muchas ganas de empezar a participar ya de las listas de concentrados y la verdad es que a mí no me resultaría raro poder verlo entre los convocados. Todo esto se dará obviamente minutos antes de iniciar la concentración en el Estadio Monumental. Cabe recordar que River da la lista de convocados cada vez que termina el último entrenamiento de la semana y por supuesto, en este caso, no será la excepción. Fíjense que nos estamos acercando a la zona del Monumental por la avenida Grugones, ya prácticamente desandando el camino y dándoles un par de detalles más que tienen que ver con el operativo de seguridad. 1.400 efectivos, estadio cuya apertura será, dijimos entonces a las 13.30 y 84.000 espectadores prácticamente en el Monumental para lo que será una verdadera fiesta. Ojalá que así sea. La fiesta de la gente está asegurada. Ojalá que el equipo también pueda tener la posibilidad de regalarle a tantos hinchas un domingo inolvidable. Nosotros nos estamos acercando a la parte final de la avenida Hondo para derivar directamente en realidad de la Lugones para derivar directamente de la avenida Hondo. Ahí está. Estamos entrando por aquí. Toda esta parte igual va a estar cortada. El próximo domingo muchos de los hinchas que habitualmente vienen a la cancha a esta parte la conocen y allí está asomando el estadio Monumental. Y ojalá que estas sean las inmediaciones también de una verdadera fiesta porque creo que todos tienen que estar a la altura de semejante partido. Tanto los hinchas, los futbolistas de quien mucho hablamos y todo el tiempo pero también la seguridad para que no pase absolutamente nada y para que todo esté garantizado. Ahora sí, desde el River Camp hasta el Monumental y otra vez pasando por acá. La pregunta es ¿Ustedes harían cambios? ¿Qué les parece esta eventual entrada de Pablo Solari para atacar por un volante? Para que River juegue con dos puntas para que tenga más referencia por afuera y para que justamente pueda atacarlos por ahí o para que no tenga tanta referencia entre Solari y Beltrani y pueda mover un poco la defensa de Boca que seguramente va a ser muy férrea intentando no perder. Bueno, esta es la pregunta que le tengo para hacer a todos ustedes. ¿Harían algún cambio? ¿Qué les parece la entrada de Solari por un volante? Si es ese volante ¿Sacarían a otro y no a De La Cruz? A ver, ahora sí, los quiero leer porque la verdad es que está buenísimo para pintar esta previa del Superclásico. Estamos todos cada vez más ansiosos. Se viene otro River Boca y en este caso en el más monumental. Tan hermoso como siempre y con 84.000 espectadores. Entre tantos quiero leer su opinión a ver qué es lo que le parece y sobre todo cómo están viviendo la previa de este Superclásico en el fútbol argentino.